Ha sido algo que hemos venido conversando con Mitch y es un nuevo comienzo también, en todos los sentidos. Oigan, tenemos que empezar con Matías Novoa, que tiene planes de irse a vivir fuera de México con Michel Reno y sus hijitos. Vamos a ver cuál es el motivo, porque más ahorita él es uno de los protagonistas más importantes de las telenovelas. Vamos a ver. Hoy platicó con Matías Novoa, quien nos habló de los planes que tiene de irse a vivir al extranjero con su familia, proyecto que ha planeado desde hace algunos meses. Quizás fuera de México. ¿Pero estás en un serio o en una playa o algo? No, quizás estamos viendo si nos vamos al viejo continente. Ah, a vivir. Sí, estamos pensando siempre en los niños, entonces ha sido algo que hemos venido conversando con Mitch y es un nuevo comienzo. El actor está disfrutando de la espera de su bebé con Michel Reno y emocionado nos dijo si ya tiene su cuarto listo. Faltan unos mesesitos más y ya vamos a tener a nuestro bebé junto a nosotros. ¿Tienes el cuarto? No, no, estamos organizando recién las cosas. Matías compartió que siempre ha sido una persona que le gusta ver el mundo y por ello quiere que sus hijos tengan el mismo amor por viajar como él lo ha tenido. Sí, yo soy muy nova, sí. Bueno, ya llevo, o sea, mi base siempre ha sido México, o sea, después de que salí de Chile siempre fui a México. Sí he viajado por otros lados, estuve un rato en Miami, después me iba a viajar mucho a Europa, pero siempre he estado acá en México y que me abrazó y siempre voy a estar conectado con esta tierra maravillosa. Para hoy, Ernesto Buitrón. Ahí está, no se lo pierdan en Marea de Pasiones. ¿Qué? ¿Cómo sufren Marea de Pasiones? Dios mío. Y qué bueno que está viendo el porvenir de sus hijos, de sus familias y si se pueden ir allá y ellos consideran que están mejor, pues qué bueno. Que van por el tercer chamaquito. Ella tiene uno, él tiene uno y ahora van a tener uno en común. Así es. Pero yo sinceramente... Muchos bebés ahora, ¿no? Sí. Yo sinceramente dudo mucho que se vayan, porque mira, del plato a la sopa se cae... No, del plato a la boca se cae la sopa. Yo dudo mucho que se vayan porque, a ver, tanto Michelle como él son protagonistas hoy por hoy de Trenovellas en México. Sí, aquí están en una etapa súper exitosa. ¿Qué van a ir a andar haciendo a otro lugar donde ni los fuman ni los pelan? Bueno, pueden agarrar un papelito, si Dua Lipa va a estar con Almodóvar. O sea, lo que está haciendo es hiriente. ¿Y? Pues es grave, o sea, no se trata de herirlo. Si se quieren ir... Ay, vienes muy alcahueto últimamente. No, 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 ¿cuál es el cohueto? Lo que pasa es que yo quiero que los respetes. Y que busquen su porvenir, muy bien. Así es, y que busquen su porvenir europeo. Y lleva cuatro películas en España. Michelle Renaud ha hecho ya películas en España, aunque... Pero que no se vaya. Pues hay gente que hace cosas... Ah, ahora ya está cambiaste el tono de voz. No, pero... Ahora ya está cambiaste el tono de voz. Aquí se le trata muy bonito. Es protagonista. ¿A qué se va, Mara? Ya, ya, déjenme hablar. Parecen marcantes. No los queremos pedir, no se vayan a ir. Pero bueno, si William Levy hizo películas a ella, aquellos que sí actúan, no hagan. No, buenos. Ay, Dios mío. Te juro que desmoralizan a cualquiera. Te juro que desmoralizan a la muda de se Jorge. ¡Chau,RL! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.